Declaración de la renta, ese dolor de cabeza para muchos ciudadanos que se ponen de los nervios cuando tienen que echar las cuentas para rendir precisamente cuentas con la agencia tributaria, con el fisco, con Hacienda. Pero en este caso vamos a darles buenas noticias durante unos cuantos días. Vamos a hablar de cuestiones relacionadas con las deducciones. En este caso vamos a hablar de las que tienen que ver con el teletrabajo, una cuestión que fue un gran recurso durante la pandemia, que también se desarrolló en 2021 y que se sigue desarrollando ahora. En lo que tiene que ver con el tratamiento fiscal de los rendimientos del trabajo, hay que apuntar que quien realiza trabajo desde fuera de la oficina, es decir, básicamente en su casa, no se puede deducir los gastos que tiene en la vivienda, pero lo que sí se puede deducir, lo que en este caso son los vales de trabajo, los vales de comida, que bajo los mismos requisitos y exigencias que en este caso se tienen que aplicar cuando estos vales se utilizan en su centro de trabajo habitual, oficinas, locales, etc. Así que una buena noticia que puedan en este caso recurrir a los vales para ver si rascan unos euritos en la declaración que tienen que hacer ante el fisco, ante Hacienda, una declaración que como todos ustedes saben, el último día para llevarla a cabo es el 30 de junio.